En el primer semestre de 2021, la Universidad del Magdalena alcanzó la cifra de aspirantes más alta desde que el proceso de admisión se realiza con el puntaje de las pruebas SABER-11. Bueno, cerró el proceso de admisión del periodo 2021-1, en el cual obtuvimos 8.565 aspirantes inscritos de manera correcta para aspirar a los cupos ofertados en la Universidad del Magdalena para este periodo 2020-21-1. Es importante resaltar que estos aspirantes se seleccionaron 1.600 aspirantes, de los cuales 300 son del programa Talento Magdalena y 1.300 corresponden a estudiantes regulares, donde seleccionamos teniendo en cuenta los puntajes más altos presentados en las pruebas de estado, ITFESABER-11. 1.935 personas pertenecientes a poblaciones especiales, bachilleres destacados, deportistas, artistas, entre otras, presentaron la solicitud a la Alma Mater para cursar sus carreras universitarias. De este grupo resultaron admitidos 165 nuevos estudiantes. Empezarán clases el próximo lunes, primero de marzo, en el cual se va a hacer una implementación de clases e inducción, la cual va a estar dirigida desde el desarrollo estudiantil, donde los estudiantes tendrán interacción directa con sus directores del programa, con las dependencias con las cuales deberán interactuar durante su permanencia en la Universidad del Magdalena. Las cifras ratifican el reconocimiento y la credibilidad que tiene esta Casa de Estudios Superiores en el territorio, gracias a las diversas iniciativas lideradas por el rector Pablo Vera Salazar, para proporcionarles al Magdalena y al resto del país educación incluyente y con altos estándares de calidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.